Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Marín, pertenezco al CEAS Medellín. La temática escogida por nuestro equipo fueron las luchas cívicas. Vamos a abordar el tema de las protestas cívicas de septiembre de 1977. Bueno, es pertinente a este tema ya que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizarnos a nosotros como ciudadanos condiciones de vida mínimas, dignas, como salud, educación, empleo, entre otras, por estas condiciones no siempre se dan. Es ahí donde nacen diferentes manifestaciones, sea de estudiantes, de maestros, de transportadores, campesinos o cuando se unen todos estos sectores y se convierten en luchas cívicas. Bueno, para nadie es un secreto que en Colombia hay mucha pobreza, mucha desigualdad y está en nosotros como ciudadanos manifestarnos, hacernos sentir, crear democracia mediante estas protestas. En cuanto al sector seleccionado, pues escogimos las protestas de septiembre de 1977 ya que han sido las más grandes en la historia reciente del país. Durante el gobierno de López Michelsen hubo muchos problemas sociales, lo que produjo que la central obrera creara un pliego de peticiones de ocho puntos que no se cumplieron al llegar el 14 de septiembre de este año y en vista de que no se cumplieron todas estas peticiones, iniciaron las protestas a las que se unieron otros sectores como el campesino, el transportador de estudiantes. Entonces esto hizo que tomaran mucha fuerza estas protestas en sí. Es muy importante ya que gracias a estas protestas nos podemos dar cuenta que unidos podemos lograr muchas cosas, que unidos podemos conseguir las condiciones mínimas que necesitamos, entonces por eso abordamos este tema. Bueno, como conclusiones personales, creo que es muy importante siempre la unión, tener presente que no exigimos nada imposible, solo exigimos lo que el Estado está en la obligación de proporcionarnos, entonces tenemos que estar todos siempre en la misma sintonía, buscando los mismos propósitos y garantizando que el Estado nos esté proporcionando lo que realmente necesitamos. Muchas gracias. Cordial saludo para todos, mi nombre es Cindy Caraballo Obando, del CEA Labra, zona occidente, mi número 3. El sector escogido fue la lucha cívica. A continuación daré la respuesta a las siguientes preguntas que me correspondieron. Pregunta número 1. ¿Por qué seleccioné dicho espacio geográfico para la investigación? Primera pregunta. ¿Por qué seleccioné dicho espacio geográfico para la investigación? El espacio que seleccionó fue Bogotá, ya que tuvo mayor representación en las marchas ocurridas el 14 de septiembre del año 1977. Allí fue el punto de partida, el punto principal de la lucha, donde hubo enfrentamiento con la policía, quema de llantos, apedramiento a varias empresas, saqueo de supermercados y también donde se registran la cifra de muertos y heridos más altas del país. Además, un dato relevante es que en la ciudad están ubicadas las sedes de las centrales obreras. Aunque Bogotá fue el foco central, todo el país se unió en una sola voz y las principales ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se manifestaron fue en la capital, donde se evidenció con más claridad las peticiones del pueblo y quienes se hicieron sentir con más fuerza. La acción fue muy urbana, ya que acudió a las grandes capitales y luchas intermedias, pero también se extendió por toda la parte del país y en el campo. Aunque fue planeado, hubo mucho desborde y saqueos en almacenes en la periferia urbana y sobre todo confrontaciones con la policía y gran mayoría de pérdidas incalculables económicas. La pregunta número dos. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática en el sector social escogido? La lucha cívica fue que hubo un gobierno liberal donde las clases generadoras pensaron que iban a haber muchas reivindicaciones sociales para las clases más pobres o marginales de ese país. Los sindicatos, los estudiantes y los obreros salieron a las calles para asidirlas al gobierno que había prometido tantas mejoras y que no se habían cumplido. Entonces, el gobierno respondió con muchas represiones, hubo muchos muertos y saqueos por causa de eso. Las conclusiones de este tema de cultura política en las luchas cívicas, para mí es que a lo largo del tiempo, desde que empezó la lucha cívica más importante como esta histórica del gobierno de los Femichelsen, han venido ocurriendo muchas más otras luchas en donde se favorece al pueblo colombiano, a la clase social más baja, que se quedan contra el gobierno por cosas que no cumplen, que prometen y no cumplen. Entonces, esto mejora a la sociedad y más a las clases más pobres. Gracias. Hola, mi nombre es Caterina Romero Castañeda y continuaré la exposición dando respuesta a la pregunta ¿Qué población es afectada y cuáles son los actores relevantes del sector social escogido? La población afectada es el pueblo en general, ya que las políticas económicas beneficiaban a los monopolios y a las grandes multinacionales, dejando en los ciudadanos grandes necesidades y salarios insuficientes para sufrir las mismas. Por otro lado, en Bogotá se decretó toque de queda. Todo aquel que saliera a manifestarse era detenido, violando el derecho a la protesta social que tenemos como ciudadanos colombianos. En cuanto a actores relevantes, encontramos principalmente a la ciudadanía, estudiantes, maestros, comerciantes, gremio transportador, campesinos, amas de casa y los principales promotores de estas manifestaciones como lo eran la Central Sindical de Trabajadores de Colombia, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Unión de Trabajadores de Colombia, la Confederación General de Trabajadores de Colombia y el Partido Comunista Colombiano. Otro autor importante fue el entonces presidente Alfonso López Miquelsen, ya que fue en su periodo de presidencia que ocurrió la mayoría de los hechos que llevaron a que se produjera el gran paro civil. Ahora, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Hacia la década de 1970 se formaron los grandes monopolios en el país, quienes tenían el control absoluto de la economía. Con la llegada a la presidencia del presidente Alfonso López Miquelsen, en 1974, inició la aplicación paulatina de las políticas neoliberales, lo que propició la llegada de las multinacionales. Se incrementaron las importaciones ya que el cobro de aranceles tuvo una drástica reducción, mientras que las exportaciones de productos legales se redujeron notablemente. Sin embargo, los productos ilícitos como el comercio ilegal de esmeraldas, el tráfico de marihuana y cocaína y el contrabando, entre otros, iban a aumento y desestabilizando más la economía del país. Por este mismo periodo, para sustanar el déficit fiscal de la época, el gobierno de López Miquelsen decretó emergencia económica. Lo que trajo consigo la eliminación de servicios públicos, el incremento injustificado de servicios públicos y el aumento de la inflación. Con este último, el costo de vida se volvió insostenible, mientras que bancos y monopolios aumentaban sus ganancias. Los salarios de los trabajadores eran insuficientes para suplir necesidades básicas. Para concluir los temas vistos en el curso, puedo decir que fueron de gran ayuda para ampliar mis conocimientos en los temas de luchas cívicas. Doy cuenta que éstas juegan un rol fundamental en el desarrollo de las comunidades, ya que por medio de las luchas cívicas se ha logrado que se cumplen y se respeten los derechos de mucha gente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Felipe Giraldo Campo, pertenezco al Cidad de la Barada y actualmente estoy en el programa de Administración de Empresas. En este video trataremos tres preguntas de cultura política y donde a lo último daremos una conclusión de todo el curso que llevamos en este semestre. Primera pregunta, ¿cuál es el contexto actual de la temática? La temática que nuestros compañeros seleccionamos fueron luchas cívicas. Para nadie es un secreto que las manifestaciones y los paros cívicos han tomado mucho poder en Colombia, ya que los colombianos han estado exigiendo ciertamente por sus derechos en Colombia. Un ejemplo claro fue en 2013, donde los campesinos se promulgaron por sus derechos, ya que sus productos estaban siendo ignorados a través de manifestaciones y bloqueos y se hicieron promulgar por todo el país. Aunque al principio fueron un poco ignorados por el gobierno, supieron mantenerse firmes y que el gobierno de cierta manera pusiera la atención en ellos y se hicieran valer sus derechos como campesinos. Segunda pregunta, dice, explique la relación de la temática con el concepto de cultura política. Se puede dar a entender de que cultura política es el conjunto de normas, valores o acciones que comprenden un ámbito político y que varían según como su costumbre o su región. El concepto de cultura política y la lucha cívica tienen mucha relación, ya que ambas van al pro del bienestar del ciudadano y que también respaldan las decisiones arbitrarias que desestabilizan al pueblo. Tercera pregunta, explicar cómo el sector social seleccionado ha aportado a la construcción de la democracia. Para nadie es un secreto que las luchas cívicas han sido de vital importancia en la consecución de leyes que van a mejorar el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población colombiana. Gracias a todas las luchas cívicas que se han llevado durante toda la historia en Colombia, se han conseguido grandes triunfos que han hecho que la ciudadanía ejerza el poder que tiene actualmente. Un ejemplo claro es el de ahogamiento de los mandatarios y las leyes que han beneficiado a todo el pueblo colombiano. Conclusiones. Bueno, como ya lo había dicho en una parte del video, mis compañeros y yo hayamos seleccionado el tema de luchas cívicas. Este era un concepto que yo no tenía muy claro y que gracias a este curso de cultura política me quedó muy enfatizado de qué se trata y de que nosotros como pueblo podemos reclamar a través de marchas, manifestaciones, paros cívicos, reclamar los derechos como ciudadanos.